...no pueden costear una enfermedad como esta. Es por ello que lo que se está buscando es dar protección a los más necesitados. En este momento se entrega, se da la entrega de cuadro elaborado por niños pacientes de cáncer y también el reconocimiento por esta labor del Ejecutivo de lanzar este plan de esperanza. También, como ya lo señaló el Presidente... ...dando una lucha dura y frontal contra el cáncer. Bueno, una gratitud inmensa al Presidente de la República, el señor Ollantumala, a la señora Nadine Heredia, a nombre de los pacientes del INEM, que todos están acá presentes, contentos, y a nombre de todos los pacientes, de cada paciente que está en el lugar más alejado de nuestro país, que se va a beneficiar de este plan Esperanza. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Bien, era la doctora Tatiana Vidaurre, jefa del Instituto Nacional del INEM. Ceremonia de lanzamiento del Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer Esperanza. Se agradece la presencia de la distinguida confusión. Un aplauso para todos ellos, por favor. Y sobre todo, prevenir esta cruel enfermedad que, como lo dijo el Presidente de la República, no distingue de si son hombres, mujeres, sistema económico... Gracias, señor Presidente de la República. Pero lo importante es trabajar a través de una muy buena alimentación y, sobre todo, del ejercicio. El Presidente de la República también ha hecho un mea culpa porque señaló que este programa o la atención a aquellas personas que sufren de cáncer debió haber sido hace muchos años, pero nunca es tarde, nunca es tarde y ahora es el momento en el que ya miles de peruanos podrán acceder a un buen tratamiento y, sobre todo, combatir esta cruel enfermedad. Cabe destacar que el financiamiento de este importante plan se hará a través de una aseguradora que es el Fondo Intangible Solidario en Salud FISAL. Esa institución manejará los recursos en función de los requerimientos de los pacientes. Los pagos se harán a través de cada una de las ejecutoras en base a lo que van programando cada uno de los hospitales e institutos regionales. Bien, como ya señalamos, la cobertura nacional está garantizada a través del fortalecimiento de capacidades de todos los establecimientos de salud de primer nivel de atención del país y se capacitará de manera progresiva a todos los profesionales del sector que trabajen en los centros de salud y se les dotará de insumos y equipos necesarios para la detección temprana del cáncer. Entonces, es una lucha que se hace de manera integral, pero lo más importante es que esto incluye la promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico definitivo, tratamiento y cuidados para una mejor calidad de vida, que es el objetivo de este plan Esperanza que busca, como señalamos, luchar contra esta enfermedad. De esta manera, el Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación, autoridades, ministros de Estado, pero también han sido invitados ministros que pasaron por estas carteras, como el doctor Oscar Ugarte, quien fue ministro de Salud en el periodo del expresidente Alan García. También están presentes el exministro de Salud, Alberto Tejada, y una serie de personalidades que luchan y se unen para combatir con esta enfermedad. Pero, ¿quiénes son los principales responsables para hacer esto? Pues somos nosotros mismos. Programas pueden existir varios, sin embargo, a esto se suma que todas las personas tenemos que ser responsables de nuestra propia salud e ir a los centros de salud a hacer un chequeo periódicamente para evitar, sobre todo, aquellas mujeres que tenemos que acudir para hacernos los despistajes rutinarios. Cuidado. Bien, entonces son las autoridades quienes se hacen presentes en este punto. Como señalamos, también está la alcaldesa de Lima, quien espera al Presidente de la República, así como el exministro de Salud, Oscar Ugarte, también observamos ahí a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Salas, también está presente la Ministra de la Mujer, la Ministra de Salud, y como señalamos, muchos que se han sumado a este llamado que tiene que ser a través del unísono hacer la convocatoria. En este momento la alcaldesa de Lima saluda al Presidente de la República, Ollantumal, y vamos a hablar con el Presidente. 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 Presidente, ¿cómo está? Importante lanzamiento de este programa, sobre todo porque va a llegar a quienes a lo mejor no podían tener acceso, que son las personas más pobres a nivel nacional. Esto es muy importante porque es una inversión de más de 500 millones de soles para coberturar de manera integral a 12 millones de peruanos y peruanas que hoy día no tenían acceso a una cobertura oncológica integral. Este es un paso muy importante y yo he querido decirle al país que a nombre del Estado nos disculpamos, pedimos disculpas por no haber hecho esto hace 10 o 20 años, porque probablemente faltaba una decisión de tener realmente una política oncológica en el país, particularmente para los de abajo, porque para los que tienen plata tienen sistemas privados, pero ¿y qué hay de los millones de peruanos que no tienen esa oportunidad? Hoy día se las estamos dando y estamos haciendo el esfuerzo de manera multisectorial porque no solamente es un problema de MinSA, es una tarea que también la agarra salud, que la agarra trabajo, educación para generar cultura preventiva, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para buscar un camino para jalar a toda esta gente que está en esta situación a través de la prevención, curar, atacar el cáncer, está el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, en general, es una tarea de todos porque el cáncer no distingue ni sexo ni condición socioeconómica. Presidente, inicialmente, ¿a cuántas personas va a coberturar? Este plan va a coberturar a los 12 millones de peruanos y peruanas que hoy día están en el CIS. A todos ellos los vamos a coberturar y si sumamos eso, más los 8 millones de salud, ya tenemos 20 millones de peruanos y peruanas que estamos coberturando en el tratamiento del cáncer. ¿Cuál es su balance de la última visita que hizo al Ecuador? Bueno, yo creo que ha sido una visita importante porque consolida los lazos de amistad e integración que estamos llevando el pueblo ecuatoriano y el pueblo peruano. Pero además, usted tiene prevista ya una visita al país de Argentina, una visita de Estado. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, es una visita oficial de un día en el cual vamos a tratar algunos asuntos de Estado y suscripción de algunos acuerdos. Muchas gracias. Pero ojo, 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 vuelvo a reiterar, vuelvo a reiterar. El país, los pueblos, además de la verdad, también necesitan esperanza. Y esto es lo que estamos haciendo, construir la esperanza de que hay una salida, hay una... El Estado no les da la espalda a la gente pobre, a la gente que requiere un tratamiento oncológico, y lo estamos haciendo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, declaraciones del presidente de la República, Goyantumal Atanza, quien, bueno, desea la prensa hablar con el jefe del Estado, como suele pasar. Bien, esa es la información que nosotros tenemos desde este punto. Regresamos a estudios adelante. Muy bien, Nuria Geralde, muchísimas gracias por esta extraordinaria y tan buena noticia que nos entregaba esta tarde el presidente de la República, Goyantumal Atanza. Gracias. Gracias. Gracias.